Cansado de vivir en un mundo de maldad Vivir no es vivir si no estás junto a mí Cansado de vivir y tanto sufrir Vivir no es vivir si no te tengo aquí Solo en ti yo quiero vivir Solo en ti yo quiero morar Lo suave, lo suave, lo suave de tu presencia Lo suave, lo suave, lo suave de tu presencia yo quiero vivir en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia. Ya no quiero volver a mirar atrás, mi vida sin Jesús fue un triste caminar, ya no me falta nada vivo en Jesús, mi vida de maldad encontré una luz, solo en ti yo quiero vivir, solo en ti yo quiero morar, en lo suave, en lo suave, en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia, yo quiero vivir en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia, en lo suave, en lo suave, en lo suave de tu presencia, en lo suave, en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia, en lo suave de tu presencia,